en vivo desde la Fiscalía de Delitos Económicos. Sí, el Palacio de Tribunales, más precisamente en Tucumán y Brown, a la espera de la llegada de Daniel Biglione. Allí está Javier Germinario. ¿Qué tal Martín, Yamila? Buenas tardes. Estamos aquí en el acceso principal al Palacio de Tribunales. La hora prevista para la declaración de este consultor que fue traído desde Mendoza, donde estuvo prófugo, es las 15, sin embargo, eso es bastante flexible. Sí sabemos que está el fiscal especializado en delitos económicos, Alejandro Berlingieri, ya en este Palacio de Tribunales. Lo vimos más temprano a Julio Razón, a representante de varias, de las víctimas, de las personas damnificadas. Y hay dos versiones acerca de quién va a representar a Biglione. Por un lado, ya está tomando intervención un defensor oficial y trascendió la posibilidad de que tuviera un defensor particular, aunque eso todavía no está confirmado. Eso tiene que ver con que en el transcurso de la mañana, varios abogados de la matrícula tomaron vista de las actuaciones, pero ninguno hasta ahora firmó a cargo del caso. Bueno, ya está alojado en la unidad penal de Batán, ¿no, Javier? Lo que falta es el traslado ahora hacia tribunales. Sí, incluso según algunas fuentes extraoficiales, mencionaban la posibilidad de que ya estuviera en camino desde Batán hacia este Palacio de Tribunales, para aguardar en la Alcaidía, la que está aquí en uno de los subsuelos, la hora en la que fue citado por el fiscal. Reconemos también, Martín, que esta es la posibilidad de que declare, pero también puede hacer uso de su derecho de negarse a declarar y, en todo caso, de ser informado acerca de cuáles son los cargos en su contra. Ahora, acerca de esto, esta mañana fueron reforzados los elementos aprobatorios aportados por el doctor Julio Razona para empezar a hablar sobre asociación ilícita. Sería esta otra figura, involucraría a otras personas, tengamos en cuenta que hasta ahora solo está acusado Billione por esta estafa o esta presunta estafa de unos 750 mil dólares y esto abriría la puerta a que otras personas de su entorno familiar y otras personas que hasta ahora han sido sindicadas como socios de Billione pudieran ser incorporados como acusados a la investigación. Bueno, Javier, seguimos aguardando allí en tribunales, ¿cómo es el ambiente? ¿Se han acercado personas a este lugar sabiendo que es inminente la llegada de Billione? Sí, en realidad hay varios colegas de la prensa que están esperando su ingreso, tengamos en cuenta que todas las imágenes con las que contamos hasta ahora fueron generadas en Mendoza, donde se produjo la detención que Billione estuvo alojado en un hotel con su nombre durante varios días que luego fue trasladado a la policía de allí, de la capital mendocina y allí se generaron esos registros de imágenes hasta su llegada a Mar del Plata. Desde que arribó a Mar del Plata, que esto ocurrió apenas en las últimas horas y hasta que llegó a la unidad 44 en Batán, donde pasó solo algunos minutos, todavía no pudo ser registrada su imagen. Así que digo, el primer contacto con la prensa lo va a tener aquí, aunque sea a distancia, hay algunos metros, hay un vallado, hay una reja, hasta allí ingresa el celular y a partir de allí son solo algunos metros que lo comunican con la alcaldía en el subsuelo y después los ascensores internos que lo van a depositar en el lugar donde lo estará esperando Alejandro Berlingeri. Antes de eso, el trámite con su defensor oficial, allí se develará si tiene alguna representación particular o será un defensor el que lo represente y después de eso sabremos si finalmente declara o no y en todo caso cuál será su actitud ante la justicia que lo está investigando por presuntas estafas. Hay 42 denuncias presentadas. También sabemos, Yamila, que hay muchas más personas que averiguaron, que hicieron sus averiguaciones pero que finalmente no se presentaron para acusarlo. Esto tiene que ver, sin duda, con el origen de los fondos que le habrían confiado y es por eso que todavía puede incorporarse más pruebas y en todo caso más denunciantes a esta causa en el futuro inmediato. ¿Y damnificados ahí esperando? No, las personas que en todo caso son representadas por Razona han decidido que sea justamente el particular damnificado quien espere en este palacio de tribunales y por lo menos no tenemos a la vista aquí en la zona de tribunales de Berlón y Tucumán que haya particulares que estén aguardando la llegada de Billones. Recordemos, y entiendo la pregunta, que con eso también se ha hablado en los últimos días que muchas personas estaban esperando la posibilidad de tener un contacto directo con Daniel Biglione, que en los últimos días antes de profugarse había dado evasivas, reuniones interminables, personas que fueron citadas y que nunca tuvieron respuesta directa por parte de él y que están esperando incluso mucho más que nosotros, que este consultor de la cara. Bien, Javier, muchas gracias. Hasta luego. Aguardamos la llegada entonces y si eso ocurre, antes del cierre de Telediario tendremos más novedades para compartir. Perfecto, gracias. Bueno, así Javier.